¡Hola a todos! ¡Hola! Estamos DoubleTravel en Corea y el día de hoy tenemos un video nuevo de... algo diferente Japón Japón es el vecino más cercano que tiene Corea ¿no? entonces mucha gente va de Corea a Japón como mucha gente va de México a Los Cabos y es incluso más barato es como ir a Cuernavaca más bien pero en padre hicimos tantas cosas en Japón y visitamos tantas ciudades que decidimos dividir nuestros viajes a Japón en dos videos el día de hoy vamos a presentarles el primero que es dedicado solamente a la capital Tokio siempre habíamos querido ir a Tokio para mí Tokio era así como... como que... wow, increíble siempre veía así en la tele programas así de Japón y decía ha de ser súper loco ir a Japón y así ha de ser como total así otro mundo y... y yo tenía como mucha... mucha emoción de ir a Japón y en especial a Tokio me emocionaba a mí me parecía así como de verdad como otro mundo Japón para mí era como... totalmente lo opuesto que es México ¿no? sí, como una explosión de colores y luces y... gritos y así bien padre pero... la verdad es que Tokio me falló un poquito es mucho más chiquito de lo que se ve en la televisión cuando llegamos la... lo que más nos sorprendió fue el calor y en cuanto nos bajamos del avión fue horrible cuando llegas a Veracruz del DF a Veracruz y llegas y es así como... así como una ola de calor que te ahoga y es horrible así pero como por 10 porque... hasta que entramos al baño y vimos que todo era mágico se abrían solos modernos se aterraban solos te platicaban te ponían música estaba calientito el asiento te echaban agua bueno, muy mágicos todos como veníamos de México las personas de seguridad como que... como que tenían demasiada precaución y después de eso ya que te dejan pasar otra persona te detiene y te... como dirían en la secundaria te pasan básculas te pasan básculas si te toquetean así como un poco intenso obviamente a las mujeres se los hace una mujer pero eso no le quedan incómodo así no está nada padre no te dan ni café ni nada ya después de pasar eso pues ya llegas como a toda la confusión que si ya es un mundo así como... bien raro porque no... no sabemos nada de japonés teníamos como la idea de que era lo que teníamos que hacer para tomar el tren el Narita Express para... para llegar al centro de Tokio pues ya estamos aquí en Tokio acabamos de llegar a... Narita y ahorita tomamos el Narita Express para que los lleve a... el centro de Tokio y de ahí vamos a buscar nuestro hotel es un día nublado pero no se fíen porque... la humedad está muy intensa es un poco como Veracruz y el Narita Express como pueden ver no es tan express exacto pero... es muy bueno está muy decente porque está muy caro nos costó... ¿cuánto nos costó? 7000 yenes por las dos más una tarjeta del metro la primera vez vale la pena ya para la segunda u otras ocasiones y es mucho mejor investigar porque puedes encontrar cosas mucho más baratas yo diría que el mayor pro del Narex es como la sencillez ¿no? que básicamente bajas del aeropuerto compras tu boleto te subes y te va a dejar en el centro de Tokio para el metro obviamente tienes que hacer un poquito más tienes que buscar la entrada del metro buscar como transferir etcétera pero digo si por ejemplo estás como en un presupuesto y lo que quieres es ahorrar definitivamente sí diría vete en mes fuimos por nuestra primera comida que fue un udon pensábamos que era ramen la verdad porque pues... en México no se conoce en México todo es maruchan aquí sabemos que hay diferentes tipos de... de ramen, de fideos digamos ¿no? exacto está el ramen, está el udon está el fideo seco etcétera ¿no? muchísimas cosas decidimos salir como a ver un poco de la ciudad hola pues ya estamos en... en Tokio nos tomó como 3 horas llegar desde que nos bajamos del avión este... ya estamos en México y vamos al... Shinjuku Metropolitan Government Office porque hay un mirador estamos como a más de 300 grados y es 30% de numeradas yo creo que ya estamos lo pueden ver está súper intenso toda la gente aquí trae sus callitas así y va toda prisa pero bueno pues nos vemos en un rato que ya estamos en el mirador estaba padre pero yo creo que le quitó un poco a... a la vista el hecho de que estaba como demasiado contaminado ¿no? se veía como demasiado gris ¿no? se veía como demasiado gris ¿no? podías ver como lo impresionante que en realidad son todos los edificios y la vista y las montañas que... que rodean otra de las cosas que hicimos durante esas épocas de intenso calor fue ir a el... ¿palacio? el palacio imperial de Tokio aquí Warning no vayan ahórrenselo sabemos que es a lo mejor como un punto importante o que los turistas creen o creemos que debemos visitar en Japón honestamente es un poco un fiasco la primera razón no puedes entrar caminamos así mucho tiempo y le dimos la vuelta a todo el barco porque no encontrábamos la entrada entonces ya por fin la encontramos solo para descubrir y resulta que solo puedes ver la puerta y no puedes entrar hola ustedes nuestro día llegamos en camino al Inveria Palace que está por allá hace muchísimo calor y ayer que íbamos nos daba mucha pena que nos dieran esto pero hoy no nos importa ya no importa la vergüenza algo que teníamos que hacer era ir a Shibuya yo creo que todo el mundo lo conoce porque es el cruce que sale en todas las películas en Resident Evil hay una escena muy padre que toman desde un edificio se ve super padre porque es de arriba y ves como todos los zombies van cruzando así entonces yo acababa de ver esa película y dije yo quiero ir entonces llegamos y salimos del metro y lo primero que hicimos antes de eso fue ver la estatua de Hachiko justo afuera del metro está el cruce nosotros llegamos y dijimos pues aquí es entonces dijimos bueno donde está el cruce este gigante impresionante de las películas llegamos así al semáforo y nosotros así de yo no creo que sea este cruce en el video decimos así de no, este no es el cruce ajá así de vamos a ir a buscar el cruce correcto y luego les enseñamos sorpresa ese era el cruce ese era el cruce tiene... las ventanas son como teles como monitores o no sé entonces todo el tiempo están tratando o videos o comerciales hay como muchísimas imágenes que por supuesto son como las que te bombardean visualmente ¿no? a donde volteas vas a ver luces de colores, neón, anuncios, gente japonesa bailando cosas muy locas yo creo que eso es parte de lo que hace impresionante el cruce de Shibuya después de un poco de la decepción del cruce de Shibuya dijimos bueno vamos a comer la tienda del ramen o del huevo ramen con huevo o ramen con huevo o ramen con huevo hay varias opciones oye tenemos que encontrar una de esas para tomarnos fotos unas de esas booths donde tomas fotos y las decoras estúpidamente exageradas como decía Gisela estábamos buscando una máquina de purícura que no sabíamos ni como se llamaba ¿no? el purícura es cuando vas y te metes a una cabina y te tomas fotos pero lo que hace la magia de Japón es que con su computadora te hacen bonita así en los segundos te hacen los ojos grandes porque todos sabemos de la fijación que tienen los japoneses con tener los ojos grandes después de eso ya tú pasas y te decoras con, le puedes escribir, poner calcomanita está bien padre se convirtió en nuestra obsesión lo hicimos creo en cada ciudad a la que fuimos y cada oportunidad que teníamos cuesta unos 400 yenes que son como 4 dólares más o menos otro de los lugares a los que fuimos fue Akihabara que todos de cariño lo conocen como Akiba que es el mundo otaku seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de los otakus y toda la cultura que hay detrás de eso ¿no? fuimos porque pues queríamos ver, queríamos encontrar unas cositas de Mario Bros y pues a ver que más comprábamos de regalitos para los amigos está lleno así de tiendas donde encuentras todo todo lo que te puedas imaginar todo del anime y del hentai así te encuentras así muñequitas en poses bien sugestionables sugestivas aunque no seas otaku y no estés como muy dentro de esa cultura creo que está muy padre ir y ver y es como muy entretenido y muy colorido ¿no? y de verdad es sorprendente de repente ver las cosas que tienen ahí de repente resultaba muy difícil sobre todo para mí comer en Japón porque yo soy como muy exigente con la comida ¿no? por ejemplo en Japón era difícil porque a mí no me gusta la comida cruda o puedo comer sushi y un poco de sashimi pero nada más o sea demasiadas cosas crudas la verdad es que me provocan un poco de asco y no puedo entonces buscar que comer en Japón era todo el día como digo todos los días como la tarea más difícil que teníamos ¿no? porque aparte tenían de repente botanitas así en la calle que decías uuuh botanas y te acercabas y era como calamar frito así que oía horrible o pulpo frito ¿no? o sea como en México hay así ya sabes el chicharroncito y con limón y tal los chetos y dices uy que rico aquí era eso pero eran pulpos y calamares y cosas súper raras o tú ves así y dices ah mira papas a la francesa y en realidad es como camote camote en forma de papa a la francesa entonces todo es un engaño entonces a ella nada le gusta nos gusta mucho ir a los súper venden muchísima comida ya preparada y muy barata que en Japón no se ve, les encanta lo frito, todo frito así todo es en tempura, todo lo que imaginen así lo venden en tempura ¿galletas? ah sí, sí, en tempura el día de hoy decidimos comer de supermercado siempre hay un día que decidimos comer de supermercado después de comer en restaurantes porque uno es muy conveniente y dos, luego encuentras cosas muy padres para comer obviamente muchas cosas ni siquiera indican que son entonces uno tiene que adivinar este es como el pasillo de la botana pásate este es como una cosa muy rara miren, es que esta vez ah, y tienen aquí como una fijación por lo mini y todo es mini o sea, son del tamaño del precio y también tienen uvas bebés y los croutons son súper bebés y todo es muy bebé mira, todo es súper chiquito bueno, para las ensaladas y fuimos a un Neko Café que son muy conocidos, son los cafés de gatos la verdad no queríamos ir pero un amigo insistió un amigo japonés y llegas y pues la verdad es que el lugar apesta a gato o sea, te hacen limpiarte ponerte como la chancla de descanso para entrar lavarte las manos echarte desinfectante para que entres y apeste horrible, ¿no? está lleno de gatos que seguro no han vayado mucho tiempo bueno, espérate no apesta horrible huele a gato o sea, el lugar está limpio huele a gato no apesta como de o sea, porque también no vayan a creer como de no, no es higiénico o huele así como a pipí de gato tampoco, no o sea, solo huele a gato como... pero ya es mucho decir normal aparte, ¿quién quiere ir a tomar un café o algo? donde huele mucho a gato el chiste el chiste no es lo que tomes el chiste es que vas a acariciarlos si te gustan los gatos vas y los acariciarlos y todo porque nada más los gatos son súper huraños así otra cosa que también hicimos bueno, que ella hizo fue ir a un concierto de los 5, 6, 7, 8 que a lo mejor recuerdan porque es la banda de chicas que salieron en Kill Bill todas las esquinas de amarillo y descalzas tocando antes de la gran pelea pero estaban increíbles aparte de ir a conciertos y ser rocker que se cree ella aparte de ir a conciertos aparte de ir a... aparte de... aparte de... aparte de... aparte de... no es cierto aparte de eso la verdad es que también moríamos por ir a Disney porque nunca en la vida habíamos ido y dijimos ¡es nuestra pretaniel! entonces digo sí, estamos muy grandes para ir a parques así de Disney pero no nos importó pero pues no importa nadie nos conoce es nuestra primera vez y les vale está bien padre el parque está muy grande te venden tu pierna así la pierna de pavo así te la dan calientita te la envuelven como en un papel y ya tú vas así literal todos en Disney van comiendo sus patas de pavo otra de las cosas súper padres que nos pareció que venden ahí son churros resulta que en Asia los churros son muy populares otra de las cosas que hicimos fue subirnos al Shinkansen que es el tren bala que... de pronto te subes y la verdad es que no parece mucho que vayas como en un tren tan rápido porque no le haces como... si no sientes como de volver al futuro ¿no? más bien sientes que te subes al metro y todo es como súper normal pero te das cuenta cuando comparas los tiempos reduce el tiempo como a la mitad o algo así ¿no? entonces es muy caro pero... vale la pena de hecho nosotros lo que hicimos fue comprar el JR Pass que JR es la compañía de trenes japonesa solamente lo puedes adquirir fuera de Japón porque es nada más para extranjeros muy caro para como 500 dólares ¿no? hay para unos... tres días, horas manados etc. entonces... pero está padre si tienen la oportunidad y quieren viajar como por todo Japón es súper recomendable entre las cosas que hicimos fue un... como campamento de verano más o menos donde construíamos lámparas gigantes de colores que estaba increíble pero fue mucho trabajo y hacía mucho calor y... ya saben que en el DF no estamos acostumbrados a tanto calor entonces moríamos de la asfixia del calor moríamos se llama Hanawa y que nadie conoce Fukushima es como el área digamos grande que es conocido por... por lo de la radiación pero no se asusten no nos pasó nada todavía tenemos 10 dedos cada quien esperen todavía no pasan 10 años ya de regreso en Tokio fuimos a Don Quijote que es también una tienda muy famosa ¿por qué es famosa? porque venden cantidad de tonterías disfraces ¿han visto esos pijamas que son completados? si alguien es fan del kpop y le gusta 21 y han visto 21 TV han visto cuando una vez si él se va y les compra que a Dara le compra un disfraz de hot dog de hot dog a la otra de la cabeza de Stitch y... y el de banana se abre así todas las cosas las venden en Don Quijote lo venden ahí cuéntales ¿a dónde vamos ahora? ahora vamos a... Don Quijote Don Quijote una tienda de cosas muy japonesas chucherías japonesas disfraces todo lo que usted necesitaba para verse como alguien japonés lo tienen ahí vamos a comprar chucherías para nuestros jijibes más jijibes hoy solamente les hablamos de todo aquí como ven hicimos tanto que teníamos mucho que platicarles para la segunda parte del video les vamos a platicar del resto de las ciudades de Japón a las que fuimos ¡Pián! ¡Pián! chau chau chau